Este es probablemente el video más importante en todo mi canal de YouTube. En verdad estoy seguro que este video creará futuros millonarios, ya que voy a revelarte de forma totalmente transparente cuáles fueron los 7 hábitos que me hicieron millonario para cuando tenía 21 años de edad. Pero primero hay que entender algo. En el mundo hay 56 millones de millonarios, lo que representa el 1.1% de la población adulta. Y este es un dato del mismísimo Credit Suisse. Y un dato muy interesante es que nos muestra el porcentaje de millonarios de cada país. Por ejemplo, casi el 15% de la población adulta de Suiza son millonarios. Esto es una verdadera locura. Casi el doble que el porcentaje de millonarios en Estados Unidos. Y si lo comparamos con México, híjole, podemos ver que aquí los millonarios solo representan el 0.3% de la población adulta. Muchos de ustedes piensan que los millonarios son millonarios porque han nacido en una familia que tiene muchísimo dinero y gracias a la herencia se han vuelto millonarios. Y no los culpo, yo también pensaba lo mismo. Pero después de investigar descubrí que el porcentaje de millonarios que se hicieron millonarios gracias a una herencia es un porcentaje realmente pequeño y que el porcentaje más grande de millonarios en realidad son millonarios que se hicieron millonarios por cuenta propia. Es decir, a través de un negocio o de un emprendimiento por méritos propios. A mis 21 años yo logré generar mi primer millón de dólares y yo empecé emprendiendo desde que tenía 17 años para tratar de apoyar a mi familia después de que quebrara la panadería de mis padres y quedáramos en bancarrota. Y todo ese dinero lo gané 100% por cuenta propia. No tenía ni un centavo cuando empecé y todo lo hice desde mi cuarto, en casa de mis padres y por un tiempo, mientras incluso estudiaba la universidad. Así que no tienes ninguna excusa. Y por eso, en este video voy a revelarte los 7 hábitos que a mí me hicieron millonario para cuando tenía 21 años de edad. Y no, esta no es la típica lista de levántate a las 5 de la mañana y bañate con agua fría. Así que, comencemos. Cuando mis padres cayeron en bancarrota desesperado por apoyar a mi familia me puse a ver cómo emprender, cómo ganar dinero pero muy pronto me di cuenta de que no tenía ni la menor idea de cómo empezar un negocio y además no tenía ni un solo centavo para poder invertir en algo y tampoco tenía ninguna habilidad valiosa por la que alguna empresa pudiera pagarme por esa habilidad. Así que, lo primero que hice fue analizar a los grandes billonarios y cómo fueron sus inicios cuando ellos empezaron desde cero y me di cuenta de algo de lo que nadie habla y es que el principal hábito de los grandes billonarios es la lectura. Por ejemplo, Bill Gates lee 50 libros al año Mark Zuckerberg lee por lo menos un libro cada dos semanas Elon Musk creció leyendo dos libros al día según su hermano y Mark Cuban lee más de tres horas cada día. Y obviamente después de descubrir eso lo que hice fue leer un libro cada semana durante dos años sin fallar ni una sola semana y como pueden ver atrás de mí tenemos la prueba viviente de esto. La lectura fue el primer hábito que me hizo millonario. Si hay algo a lo que le puedo dar el crédito de mi éxito es a los libros. Y una de las ventajas más grandes que yo tuve fue que cuando comencé a leer yo tenía una mentalidad de principiante. Cuando tú eres joven y todavía no tienes experiencia ni éxitos el ego todavía no se ha apoderado de tu ser. Tú vives desde el ser no desde el parecer. Entonces, como yo no tenía ningún ego atado a ejecutar sobre los aprendizajes de los libros si un libro me decía medita yo meditaba. Si un libro me decía échate un mortal triple para atrás yo lo hacía. Cualquier consejo que leía yo lo aplicaba y eso me sirvió muchísimo. Ahora cuando leo soy mucho más selectivo y solo recibo información que me hace sentido. Pero aún así trata de siempre tener esa mentalidad de principiante. Y sobre todo si eliges un buen libro esta estrategia puede ser muy poderosa. El problema de la lectura es que erróneamente creemos porque a mí también me pasó que tenemos que leer 100 libros primero para poder emprender o para poder poner un negocio. Y por eso mucha gente nunca empieza porque se quedan esperando el momento perfecto para cuando tengan todos los conocimientos poder empezar. Y el momento perfecto eso no existe. Por ejemplo cuando yo empecé a leer leí libros como The Intelligent Investor y yo no tenía ni un centavo para invertir. O por ejemplo The Personal MBA que habla de administración de procesos de contaduría y yo no tenía ningún negocio. Todos esos libros son obsoletos si no puedes aplicar lo aprendido. La realidad es que no necesitas 100 libros de negocios o de autoayuda. Solo requieres un par y ponerte a experimentar. Y conforme vayas teniendo obstáculos vas leyendo libros que te ayuden a resolver esos obstáculos. Por ejemplo si tienes problemas eliminando malos hábitos o creando nuevos hábitos pues lee un libro como por ejemplo Atomic Habits que te ayuda específicamente a resolver ese problema específico. Y así con cada tema o con cada obstáculo. Esa es la clave. El segundo hábito que me hizo millonario es el estar constantemente aprendiendo habilidades de alto valor. Cuando empecé en mi camino del emprendimiento probé todos los modelos de negocio populares como dropshipping e-commerce Amazon FBA agencia de marketing freelancer etc. Y a pesar de que con ninguno de esos tuve éxito o algún tipo de resultado en los primeros 3 años en el proceso aprendí muchísimas habilidades. Aprendí a crear páginas web con Shopify aprendí copywriting para escribir todos los textos de las páginas marketing digital aprendí a manejar Facebook Ads para crear anuncios publicitarios pagados y enviar tráfico a mis tiendas online es decir generación de leads aprendí de persuasión para poder vender servicios con mi agencia de marketing y cerrar ventas a través de videollamadas con clientes aprendí de videografía edición de videos y cómo crecer en redes sociales cuando empecé a crear contenido. Aprendí a aprender que es lo más importante y aprender todas estas habilidades de alto valor fue lo que me llevó a generar millones de dólares un par de años después. Una habilidad de alto valor es una habilidad que tiene mucha demanda en el mercado pero hay muy poca oferta y generalmente toma tiempo aprender o es muy complicada por eso muy poca gente tiene estas habilidades es algo que no cualquiera puede hacer y muchas veces son habilidades que tienen un impacto directo en la facturación de alguna empresa o de algún negocio. La razón por la que tú no eres millonario es porque no tienes habilidades de alto valor y por eso no tienes ninguna habilidad o algún servicio que puedas ofrecerle y vendérselo a alguien más o por el contrario las habilidades que tienes no son exactamente de alto valor y esto significa que eres reemplazable en el sentido de que hay mucha gente allá afuera con esas mismas habilidades que pueden tomar tu lugar en cualquier momento. Convertirte en millonario es como un videojuego tú empiezas siendo un personaje nivel 1 y para convertirte en millonario tienes que vencer al Final Boss el rival más poderoso de todos aunque sepas la estrategia para vencerlo si tú vas contra el Final Boss y tu personaje es nivel 1 por más que intentes vencerlo con tu pinche espadita de madera vas a ser derrotado una y otra vez lo que tienes que hacer es subir de nivel tu armadura subir de nivel tu espada subir de nivel tu velocidad y después de un tiempo vas a ser nivel 100 y vas a poder luchar contra el Final Boss y derrotarlo tú tienes que adquirir habilidades de alto valor de alto potencial de ingresos y eventualmente podrás empezar un negocio que te genere un millón de dólares no basta con elegir el modelo de negocios correcto tú tienes que ser la persona correcta para poder manejar ese negocio el tercer hábito que me hizo millonario fue eliminar por completo la dopamina y la gratificación instantánea todos sabemos que hay actividades que nos cuesta muchísimo hacer como por ejemplo ponernos a trabajar durante horas o leer libros aburridos y por otro lado hay cosas que no nos cuesta nada hacer y que podríamos hacer durante horas como por ejemplo ver nuestra serie favorita jugar videojuegos o cualquier cosa relacionada con el placer sexual estas cosas son tan fáciles de hacer y con tan poca fricción debido a que nuestros cerebros producen muchísima dopamina y muy rápido gracias a la gratificación instantánea de estas actividades nuestros cerebros están diseñados para buscar el placer entonces siempre vas a buscar hacer actividades que te segreguen la mayor cantidad de dopamina en el menor tiempo posible esta es una trampa que te impide que te concentres en las actividades aburridas que no te dan recompensas en el corto plazo que son las que te llevarán a volverte millonario o alcanzar cualquier objetivo para el 99% de la gente tu cerebro cuando te pones a trabajar o a leer no segrega dopamina porque para tu cerebro hay formas más rápidas de generar esa dopamina esa es la razón por la cual te sientes desmotivado al trabajar yo personalmente soy adicto a trabajar o hacer cosas aburridísimas como estar leyendo durante horas y esto es porque entrené a mi cerebro a segregar muchísima dopamina al hacer estas actividades soy tan adicto a estas actividades que incluso sin ninguna necesidad de hacerlo me pongo a trabajar los fines de semana y la forma en la que logré esto fue eliminando por completo todas las fuentes de placer y de gratificación instantánea es decir eliminé toda la dopamina que venía de fuentes negativas no juego videojuegos no veo series de televisión no consumo contenido para adultos no fumo prácticamente no hago nada que me genere placer en el corto plazo si tú le cortas sus principales fuentes de dopamina a tu cerebro tu cerebro no va a dejar de producir dopamina simplemente tu cerebro va a cambiar las fuentes segregadoras de esa dopamina y como yo lo único que hago durante el día es trabajar leer y aprender mi cerebro no tiene ninguna alternativa más que empezar a producir dopamina a partir de estas actividades y eso provoca que sienta mucho placer al trabajar o al hacer cosas aburridísimas literalmente se vuelve mi adicción ahora te voy a revelar el cuarto hábito que me hizo millonario la mayoría de la gente piensa que no son millonarios por falta de energía o por falta de conocimientos usualmente piensan que estas son las dos razones principales pero en el 90% de los casos esto es incorrecto en el 90% de los casos lo que te hace falta es enfoque así que el cuarto hábito que a mí me hizo millonario para cuando tenía 21 años de edad fue poner mi celular en modo avión y con modo avión me refiero a eliminar todas las distracciones un hombre que todo el día se expone a tentaciones va a terminar siendo seducido por alguna de ellas por más fuerza de voluntad que tenga no sirve de nada intentar rechazar las tentaciones lo que tienes que hacer es eliminar la exposición a esas tentaciones ¿quieres dejar de tomar? pues deja de salir con esos amigos que siempre te invitan a tomar o a salir de fiesta la clave para no caer en la tentación es eliminar la causa desde su raíz cuando tú quieres empezar un negocio tradicional o volverte un emprendedor digital vas a tener que sentarte durante horas a trabajar y en el proceso vas a ser bombardeado por notificaciones por mensajes por llamadas de personas queriendo robarse tu atención vivimos en un mundo cuyo activo más valioso es la atención la atención es el petróleo del siglo XXI y todas las empresas como Google Facebook o Netflix ganan miles de millones de dólares por lograr robarse y apoderarse de la atención de la gente si quieres volverte millonario vas a tener que luchar contra todas estas distracciones estos son cuatro consejos para recuperar el enfoque número uno ten un espacio designado para trabajar un escritorio o un lugar donde lo único que hagas sea trabajar y acostúmbrate a trabajar ahí número dos deja tu celular fuera de esa habitación o de ese espacio de trabajo y en caso de que requieras tu celular para tu trabajo ponlo en modo avión número tres despiértate a las cinco de la mañana y haz el trabajo que demanda más tu atención y tu enfoque a estas horas en donde todo el mundo está dormido y nadie puede distraerte y número cuatro cierra todas las pestañas de tu computadora que no estén relacionadas con lo que estás haciendo así evitas distraerte con youtube o con cualquier otra cosa el quinto hábito que me hizo millonario fue manifestar y como lo dijo JP Morgan el fundador del banco más grande e importante del planeta los millonarios no usan la astrología pero los billonarios sí durante los últimos siete años todas las mañanas y todas las noches sigo la técnica de manifestación de este libro piense y hágase rico esta técnica se llama los pasos del éxito y en qué consisten los pasos del éxito número uno determinar lo que quieres número dos determinar con exactitud lo que estás dispuesto a dar por eso número tres determinar un plazo en el cual se planea poseer lo deseado número cuatro crear un plan para llevar a cabo el deseo y empezar de inmediato a poner el plan en acción número cinco escribir todo esto y número seis leer esto dos veces al día antes de dormir y al despertar mientras te ves te sientes y te piensas en posesión de lo deseado el sexto hábito que me hizo millonario fue planear mis días para empezar todos los domingos planeo mi semana y anoto todos los pendientes que tengo cada día antes de acostarme planeo lo que voy a hacer el día siguiente hago una lista de todas las tareas que tengo que hacer y durante el día voy uno dos tres cuatro cumpliendo todos los objetivos del día tú para alcanzar tus objetivos cualquiera que sea primero tienes que saber cuál es ese objetivo y en segundo tienes que saber qué cosas tienes que hacer para poder cumplir ese objetivo necesitas un plan y por eso es muy importante tener la planificación de tus semanas y de tus días y por último el séptimo hábito que me hizo millonario para cuando tenía 21 años de edad fue elegir el vehículo correcto en verdad me parte el alma ver personas que son extremadamente trabajadoras y súper dedicadas y para cuando tienen 50 años no han logrado generar ni siquiera un primer millón de dólares personas que sacrifican décadas de sus vidas para trabajar y nunca alcanzan la libertad financiera y la razón es porque no eligieron el vehículo correcto trabajan de empleados en una empresa que les paga muy mal o tienen un negocio estancado y esclavizante como son los negocios tradicionales y locales el vehículo correcto es una de las siguientes opciones algo en lo que te paguen muchísimo dinero por tu tiempo como por ejemplo ser programador algo donde puedes utilizar apalancamiento es decir dinero de otras personas como por ejemplo startups o desarrollos inmobiliarios o un negocio digital y escalable como por ejemplo softwares infoproductos o servicios con inteligencia artificial y si quieres encontrar el mejor vehículo de todos que te llevará lo más rápido posible a generar 10 mil dólares mensuales sin inversión inicial y sin conocimientos previos acá arriba te voy a dejar un vídeo con el mejor negocio digital para empezar ahora mismo pero antes estos fueron los 7 hábitos que me hicieron millonario si te gustó este vídeo no olvides dejarme un buen like suscribirte al canal y déjame en los comentarios cuál de estos 7 hábitos crees que sea el más poderoso y bueno acá te dejo el vídeo sobre el mejor negocio digital para empezar ahora mismo no te lo pierdas aquí te veo no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas